Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video Bueno en este video lo que voy a hacer es que voy a decirles para mi cuáles son los favoritos para que ganen la champion esta que viene Así que sin mucho más comencemos con este Discuten mi retraso por favor Con este video Del primer equipo que le hablo es el Barcelona Cómo no poner a Barcelona en estos equipos que pueden ganar la champion Si se ha reforzado muy bien y de lo que viene la pretemporada Puede que con los nuevos fichajes que tienen puedan hacer algo impresionante Además en la champion ahora el Barça puede usar a Coutinho Y ha fichado Arturo Vidal y Arturi Creo que va a funcionar bien el Barça y puede que gane la champion Del segundo equipo que le hablo es el Real Madrid Cómo no poner al Real Madrid también en este top 5 Si es el máximo ganador de este trofeo de la historia con 13 Y además ha ganado 13 ida Y yo creo que aunque no tenga Cristiano es un muy buen equipo todavía Del tercer equipo que les hablo es el Bayern Múnich Este es un equipo que cada temporada siempre está en las últimas instancias de la champion Y creo que este año puede dar un salto a ganarla con el nuevo técnico que tiene También les hablo del Manchester City Este equipo que Guardiola ha sabido reconstruirlo y ponerlo a jugar de verdad Que en la Premier creo que el City tiene un dominio muy impresionante Me impresionó bastante también la temporada pasada Cómo ganó la Premier con tanto dominio Ni un equipo le podía toser al Manchester City Y en parte yo creo que era por el estilo de juego que le puso Guardiola Del último equipo que le hablo es de la Juventus Cómo no decir que la Juventus y la Juventus ahora ha fichado a Cristiano O sea, se ha reforzado de lujo Y este equipo cada vez que juega la Champions mete alma y corazón La temporada pasada no eliminó al Real Madrid Fue de la suerte porque creo que merecía ganar esa Champions Si te gustó el video dale like Suscríbete al canal y comparte este video con todos tus amigos para que se suscriban al canal Suscríbete al botoncito de rock que está acá abajo Activa la campanita para que no te pierdas ni un video mío Y sin mucho más yo me despido Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias.